En Fátima, la Virgen Santísima hizo un llamado urgente a la conversión a Dios, a la oración y a la penitencia. De modo específico, pidió que el Papa consagrara a Rusia su inmaculado corazón y advirtió que de no hacerlo, Rusia esparcería los errores del marxismo por todo el mundo y dentro de la Iglesia. Muchas naciones serían aniquiladas, la apostasía sería difundida desde el vértice de la Iglesia y el Papa habría de sufrir mucho. El 13 de julio de 1917, la Virgen María dio a los pastorcitos un secreto que consta de cuatro partes y que no deberían dar a conocer a nadie hasta que ella lo indicara. Dos de los niños videntes, Jacinta y Francisco, fallecieron un par de años después, mientras que Lucía tomó los hábitos religiosos con las hermanas Doroteas. En el convento, la Santísima Virgen se siguió apareciendo a Sor Lucía, insistiéndole en que el Papa debía consagrar Rusia su inmaculado corazón en unión con los obispos de todo el mundo. El secreto, le dijo, debería darse a conocer a su muerte o en 1960, lo que sucediera primero. Cuando debido a una enfermedad Sor Lucía falleció en 1949, se tramó el fraude de crear una falsa Sor Lucía por la animadversión del mal hacia la Madre de Dios y porque la consagración de Rusia al inmaculado corazón de María habría puesto fin a la penetración del comunismo dentro de la Iglesia. Una falsa jerarquía infiltrada en la Iglesia ha intentado engañar a los fieles diciendo que la consagración de Rusia ya se ha cumplido, declarando que lo profetizado en la tercera parte del secreto de Fátima se refiere al atentado que sufrió el Papa San Juan Pablo II en 1981 y ocultando hasta el día de hoy la cuarta parte del secreto, la que se refiere a la apostasía dentro de la Iglesia.